Bienvenidos a un video más con Pablo Ambrosio, aquí estamos con el famoso Panchulón, no sé si va a hablar Panchulón, ¿Puedes decir algo Panchulón? Ahí estamos entonces, y acá estamos trabajando en Jalapa, gracias a Dios, como dijo Panchulón, también gracias al amigo suscriptor que nos ha dado esta oportunidad de estar trabajando. Ahí él está echando dos y la más de bloques para arriba, ahí tenemos los bloques, ahí están las mitades porque hay lugares que tienen que llevar mitad y meter, un mitad y un entero, así que tenemos todos ahí listos y pues esa es la nueva forma de hacer atavios y yo nunca en mi vida había visto yo estas cosas. Hasta ahora pues, que estamos trabajando acá, y eso se llama lo que es escuadras. ¿Vean? Ahí está Panchulón, con la Arteza, ahí echando lo que es el cemento, ahí ya está echando la última línea de bloques. Acá falta otra línea más, ya lo que es esa parte, ya la echó. Esa la tiró el primer día, y falta otra allá de la frente. Total que aquí estamos empezando este proyecto. Primera parte Dios, también vamos a tener la oportunidad de... de hacerlos, ponerlos parales, como tanto video que he grabado yo, ahorita vamos a poner los parales, las tablas, y vamos a poner la armadura, porque aquí le van a echar lo que es una terraza. Y así que, ahí les voy a llamar el proceso yo, de todo este trabajito, ya que este es pues primer video, que estamos grabando acá, en Jalapa. Y les voy a enseñar los demás cuartos, que van a hacer unos locales. Veis a la piedrín, en el demás bloques. ¿Cuántos tienen de ancho eso, Pancho? Tres de ancho, y ocho de largo. Dicen que tienen tres por ocho, o sea, tres de ancho acá, y tres de largo por acá. Como les digo, pues, repito, esto va a ser unos locales que mi amigo pues lo va a arretar. Acá tenemos la areta. Y ahí está la, lo que es la mezcla. Ya lo que es el, como ahí se, se zaratea en esta. Ya lo que es lo que va saliendo de piedritas, ahí se va poniendo. Porque eso se utiliza. Hay personas que mejor lo tiran, pero nosotros lo reutilizamos. Porque sabemos que el dinero cuesta, ¿verdad? El dinero cuesta, y hay que también saber valorar uno, pues, el trabajo que le dan a las personas. Ya que, estas personas gastan bastante dinero para comprar todas, esas cosas. Y así, pues, vamos a ponerlo al lado. Y cuando fundimos algo, ya sea, lo que es el futuro de una viga, o cualquier cosa, lo utilizamos, ese piedrín, con piedritas. Aquí tenemos un poco de piedras, en el fondo. Aquí tenemos un poco de piedritas, acá todavía levantan las dos hiladas. Ya, primeramente Dios, pues, ya cuando, este ya, porque yo creo que le voy a echar un monocapa, yo creo que no le voy a arretar, solo un monocapa le voy a echar. y va a quedar un poco de estos locales es que allí tengo cerca la, bueno tengo parqueada camioneta y allí son los locales como les digo, los cuartos que estamos arreglando ahorita y la verdad pues la relación con Dios acá estamos lo que es de Jalapa que es la calle que va para el centro de Jalapa lo que es el parque central y ahí está allá a la esquina va la ruta que va para San Luis y los Tepeques aquí hay un poco de la casa aquí hay un poco de los mototaxis aquí hay un muchachita pues subiéndole vlog al papá yo estoy ayudando también pero ahorita le dije que le iba a sacar un video y me gustaba bueno así pues tenemos más chances y gracias a Dios pues como repetimos en algunos lados pues hay personas que no consideran el trabajo de uno pero acá esas personas valoran el trabajo que uno está haciendo porque la verdad pues tuvimos esfuerza viene de otro lugar para para utilizarse de nuestro trabajo aquí está vamos yo estoy lejos para el chilón así pa' amigo pues gracias por ver este video ya saben por ahí cualquier cosa estamos para servirles y ahí pues estamos para echarle ganas a ver sus trabajos yo sé que con esfuerzo ganan el dinero ustedes ahí y con esfuerzo nosotros también les damos el favor acá a ustedes otra vez entonces les suben mucho vlog ahí porque a veces el pensor pues puede botar las tablas y es un poco riesgoso ya que yo ahí si no me subo porque la realidad con esta ballena no pueden asustarla capaz un pie huella y voy para abajo marcho si si hay personas que son los niños aquí como cárceles acalaban los pies o todo eso bajitos bajitos y así sucesivamente pues vamos realizando este trabajo así que muchas gracias por ver este vídeo no se olviden de suscribirse y ahí pues compartir lo que nosotros hacemos así que muchas gracias por su amigo, hasta la próxima chau